que tal mis amigos sean bienvenidos a su canal hoy vamos a leer los aprendizajes esperados del programa aprende en casa 3 iniciamos con segundo grado este martes 12 de enero del 2021 iniciando con la materia de educación física el aprendizaje esperado nos dice ajusta sus patrones básicos de movimiento a partir de la valoración de sus experiencias en las situaciones motrices en las que participa para responder a las características de cada una el énfasis combina sus patrones de locomoción y manipulación y estabilidad en situaciones lúdicas de complejidad creciente el tema desarrollar este día aprender jugando también para segundo grado de primaria este martes en la materia de lengua materna el aprendizaje esperado nos dice revisa y corrige con ayuda del profesor la coherencia y propiedad de sus notas la escritura convencional así como la ortografía el énfasis este día revisar textos para asegurar el uso correcto de puntos comas mayúsculas minúsculas separación de palabras y ortografía el tema desarrollar este día entre retos caras gestos y reglas ortográficas también para segundo grado de primaria en la materia de artes el aprendizaje esperado nos dice selecciona y escucha música del interés del grupo e investiga sus orígenes y diferencias el énfasis está en añade a su cancionero piezas musicales significativas para sus familiares para expandir su horizonte sonoro el tema desarrollar este día cancionero familiar para segundo grado de primaria este martes 12 de enero en la materia de matemáticas el tema es resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta el mil el énfasis resolver problemas de suma o resta en situaciones diversas el tema a desarrollar este día con sus clases virtuales de compras con staff en la materia de formación cívica y ética este martes el aprendizaje esperado nos dice valora la importancia de pertenecer a un fan a familia un grupo escolar vecindario y comunidad y tener amistades que contribuyen a cuidar su integridad física y emocional y la de otras personas el énfasis valora la importancia de pertenecer a una familia respetarla y cuidarla el tema de este día respeto valoro y cuido a mi familia con todo el gusto y la emoción les enviamos un cordial saludo y deseamos que este 2021 sea mejor para ustedes